¿Conoces el portal interactivo para pacientes de la HMS? La importancia de este portal es acceder de manera eficiente y oportuna a la información que requiere usted como paciente y usuario de este hospital. Desde aquí tendrá acceso a fichas clínicas, resultados de exámenes, recetas médicas, interconsulta, entre otros beneficios. Para ingresar al portal de pacientes, lo primero que debe hacer es registrarse. ¿Cómo? A partir del 12 de agosto comenzó la primera de tres etapas, la que consiste en registrarse con sus datos para acceder a su cuenta de pacientes. La HMS consideró dos formas para que nuestros usuarios puedan realizar su inscripción. 1. Remoto Ingresa a www.hms.cl Haz clic en el botón de portal de pacientes HMS. Si no tienes acceso, ingresa aquí. Lee los términos y condiciones y acepta. Complete formulario y registre. Posteriormente, ingresada a la solicitud, ésta será validada mediante un mensaje a su correo. El cual le permitirá crear su nueva contraseña. 2. Presencial Se habilitarán estaciones al ingreso del hospital para que usted pueda solicitar y validar sus datos. El inicio de las etapas posteriores de acceso a información clínica y solicitud de horas y realización de encuestas y pagos de consultas serán comunicadas oportunamente. ¡Avior a ver! ¡Avior a ver! Gracias.